Y estos son 119 carros, si no me creen cuéntenlos Es el turnito de local Que sale de Irapuato Y ahí se viene corriendo, viene bonito Y viene juntando carros y dejando carros Algo así como los de la padricina Que se dedican a meter telas y sacar telas Y pues se viene juntando En Pénjamo En La Barca En Atequiza En La Capilla Son trabajosos pues los muchachos Muy trabajosos Pero bueno A ver aquí que me dicen Estas tolvitas Las juntan aquí en En La Barca Obviamente hay mucha industria De la agroalimentación Aquí llevan los químicos y todo eso Y estos de aquí atrás A lo que yo tengo entendido vienen de Cortázar Llegan a Guadalajara Y se embarcan a Mazatlán Y Culiacán De donde traen allá las Las, ¿cómo se llaman las? Bueno, hay muchas chatarreras Y estos son de cemento Ah, la pura felicidad Con la velocidad Tendidito, corriendo bien y bonito Ahorita se fue a escuchar El slack Que es cuando se recarga Toda la mercancía Al momento de que las locomotoras Aplican freno Se recarga de adelante Hacia atrás del tren Miren, ahí ya está aplicándose Dos mil novecientos Dos metros, papá Casi tres kilómetros de tren Imagínense si multiplicaran Todos los trailers Y camiones del tipo aquel Como aquel que va allá Que sacaron de la carretera De verdad que amarían los trenes Cada tolvita de estas Cada carro en general Carga cien toneladas Sobre treinta de su propio peso Imagínense Todos los trailers que se salieron de aquí Oye, ahí quedó completito El trenecito Chulazo de tren Chulazo Hoy Ese fue el slack Que bonito recargón Pues ya saben No olviden suscribirse Y púchenle a la campanita Si no nos sirve de pinches Nada Y recuerden que Este es el ferro aficionado Colima Canal total Y cien por ciento Recomendado Bye bye